Mi nombre es Daniela Arguello y el short film que hice se llama Time. Trata sobre un chavo que se llama Tim, que construye una máquina del tiempo para regresar y rescatar su relación con su comprometida. Comencé a hacer cortos en el 2012 y llevo haciendo cortometrajes con mi compañía 24 Productions desde entonces en varios festivales en Estados Unidos y el Ícaro. Mi opinión sobre el festival Ícaro siento que es un buen festival en Latinoamérica, que no tenemos festivales para exponer el talento de todos los países aquí en Centroamérica y Guatemala. Mi nombre es Daniela Arguello y los invito a que vean mi cortometraje Time del 25 al 28 de agosto. Mi nombre es Daniela Arguello y los invito a que vean mi cortometraje Time del 25 al 28 de agosto.